buenas tardes linda gente de youtube aquí sobre el cerro de otro vídeo más para todos los escritores y todos los amigos que nos ven a lo largo de la nación en el exterior verdad en europa américa norteamérica de todas partes del mundo ahora a mi espalda me encuentro con la venta de artesanía miren mi gente qué bonito se miraban si ustedes pueden observar allá está la cusuca la mandarina de arriba y allá está el templo y aquí dándole vuelta tengo mis espaldas también lo que es la iglesia católica si pueden ver y hasta el parque que ustedes me imagino que ya vieron el vídeo que tire en vivo verdad y el vídeo que está donde estamos consumiendo verdad lo que es producto a nuestra gente emprendedora verdad que anda en los festivales verdad en las ferias ok entonces sigan en milita gente vamos a ir que hay adentro este que nos tiene nuestra linda gente aquí de venta de artesanía verdad ok vean conmigo se llama basaria y alfarería chabelita en facebook lo pueden encontrar como basar y alfarería chabelita también verdad sigan bien miren qué bonito es aquí tienen de todo miren gente miren no hay necesidad de que vayan a otro lugar miren a comprar artesanía miren nosotros tenemos que llevar a nuestros emprendedores nuestra misma gente miren miren bienvenidos de ahí mariposita y ahí le tenemos a chucky miren hay comalitos miren ahí están las alcancías solo me acuerda de alguien de mi hermano cada vez que que venía en la escuela verdad le hacía el obvio a la alcancía para contar de que nadie se había robado ni un cinto jajajaja es un chasca arriba y miren también hay camisa verdad hay bisutería también tienen bisutería acá miren y veamos por acá guau qué bonita es esta artesanía miren son de barro negro vayan y si quería la máscara miren ahí está verdad miren lo que tenemos acá miren qué chulada y por si eso fuera poco ahorita que estamos ya viene la fiesta de mayo miren ahí están los huevitos ves para que le hagan sus bromas a sus amigos para que lo revienten la cabeza y tenemos los los favor los famosos pitos bar o los silbatos como dicen en otro lado y oigan ahí viene un cuente imagínense que el día de hoy vienen vienen los tigres señores vienen los tigres que está la alegría la verdad yo me recuerdo cuando antes era lucio qué chulada vaya por si se lleva la luz miren alguien que quiere llevar por si lo echan de la casa también miren se puede uno de esos por si no mentira que usted no lo echa en verdad amigos porque se porta bien vaya qué tal eso miren chulada hombre aquí tienen de todo miren miren que ahora los más bonitos así es que mi gente ellos se encuentran ahí están en el facebook verdad ahí pueden ver todo variedad hasta tortugas tienen qué tal eso qué tal eso ok amigos y aquí estamos con nuestra amiga emprendedora de basaria alfarería chabelita qué tal con quien tengo el gusto la tarde con rey insabel tolosa pues aquí los encontramos en este pequeño local porque comenzamos aquí pero poco a poco pues nos vamos acercando con nuestros productos a nuestros clientes estamos ubicados aquí en san juan no no alto una cuadra abajo del templo del señor de la caridad y una cuadra arriba de la parada de buses o del parque municipal de nuestro pueblo san juan no no alto ok perfecto bueno pues mucho gusto de conocerla y dígame este los productos de qué precio tiene del hasta qué precios pueden les tenemos el principal comales comales desde un dólar hasta comales jumbo a 30 a 28 según el tamaño ok perfecto ok perfecto de ahí este alfarería de todo cántaros comales ollas macetas de todo estilo todo tamaño alcancías el parro le tenemos de todo un poquito y al alcance de su bolsillo wow que bonitos amigos así es que miren ve si vienen a san juan o no al co verdad el departamento de la paz verdad tienen pero artesanía pero chulada gente miren ve pero exageradamente bonito pues miren hasta mira el diseño del local pero aquí no se va a perder ahí aquí está el roto la parte de arriba también nos puede seguir en facebook miren verdad y muchas gracias verdad por habernos permitido tomar un video acá ya que nos son los de cerro apoya a los amigos emprendedores verdad gracias el canal gringo cerro sb así es que no se les olvida amigo hay que seguir ese canal verdad porque aquí mi amigo pues anda dándole mucha publicidad en nuestros negocios ok perfecto gringo de cerro sb siga adelante perfecto gracias gracias y ahí estamos perfecto esperen el video buena noche lo vamos a subir para que lo vea toda mi linda gente en toda latinoamérica norteamérica de europa así donde estén metidos hasta en la luna ok perfecto muchas gracias hasta pronto y hasta el próximo video mis amigos de youtube hu hu hui hu hui